¡Hola chiquillas! Les voy a hacer este vídeo para mostrarles algunos puntos de bordado que les pueden servir para acompañar lo que están bordando en su arpillero. Este vídeo va a ser como un vídeo extra a las sesiones del taller. Espero que les sirva, es un vídeo cortito donde les voy a mostrar cinco puntos de bordado que espero puedan ser útiles para lo que está haciendo cada uno. El primer punto que les voy a mostrar es el punto festón, ya se los había mostrado en un vídeo pero me gustaría que quedaran todos los puntos en un vídeo más cortito para que pudieran verlo las veces que ustedes lo necesiten. Este es el punto festón, el que nos sirve para orillar las telas y yo lo hago siempre, cuando lo enseño, lo hago siempre en dos líneas paralelas para que se entienda cómo va orillando cada tela. Entonces salgo por la de arriba, bajo a la otra línea en diagonal, meto la aguja, saco por la misma línea donde partí y el hilo siempre atrás de la aguja y avanzo. Vuelvo a hacer lo mismo. Bajo a la línea, subo a la otra línea, el hilo siempre atrás de la aguja. Ahí, otro punto. La idea es que este punto nos vaya quedando siempre a la misma distancia y del mismo largo a la puntada. Por eso es bueno practicar en dos líneas paralelas. Ahí. Ahí. Y ahí. Tengo mucha crema en las manos, parece. Bueno, no voy a terminar la línea para poder mostrarles otro, ¿ya? Entonces, este punto festón. Vamos a terminarlo aquí. Y ahora les voy a mostrar otro punto que es muy útil también, que se llama punto atrás. Es muy sencillo. Esta vez voy a partir en el otro extremo de la línea. Perdón, voy a partir acá abajo. Pero no justo donde parte la línea, sino que un poco más avanzado. Y me voy a ir devolviendo. Por eso se llama punto atrás. Una puntada. Salgo de nuevo. Y me devuelvo justo donde terminó la puntada. Entre más precisa soy, la línea se ve más continua. Avanzo por abajo. Y me devuelvo al mismo hoyito donde terminó la otra puntada. Avanzo de nuevo. Y me devuelvo al mismo hoyito. Avanzo de nuevo. Y me devuelvo al mismo hoyito. Así. Hasta completar la línea. Les voy a mostrar otro punto ahora. Vamos a terminar este aquí. Y les voy a mostrar un punto que es muy bonito, que a mí me gusta mucho. Que se llama punto tallo. O punto torcido también le dicen. Y en este sí, voy a empezar en el otro extremo de la línea. Aquí. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar todo el hilo. Y voy a devolverme con la aguja justo abajo de donde salí. Ahí. Saco. Avanzo de nuevo. Meto la aguja. Y me devuelvo justo donde terminó. Ahí. De nuevo. Meto la aguja. Salgo justo donde terminó el otro punto. Vamos dejando siempre el hilo para un lado. En este caso hacia la izquierda. Ahí. Y se va armando como un cordoncito. Este punto sirve mucho para hacer los tallos de las plantas. Quizás por eso se llama punto tallo. Sirve mucho para hacer las ramitas. O los tallitos de las flores. Se ocupa mucho para eso. También le dicen punto torcido. Porque en verdad va quedando como torcida la hebra. Y ahí. ¿Ven? Listo. Y el último punto. De estos que sirven más para líneas. Que les voy a mostrar. Es uno que se llama punto cadeneta. También es como un clásico. Como un infaltable. Y es muy sencillo. Y sirve mucho. Yo lo ocupo mucho ese. Para hacer letras lo ocupo harto. Voy a salir abajo en la línea. Ahí. Voy a meter la aguja justo donde saqué el hilo. Justo ahí. Y voy a avanzar. El hilo. Por atrás de la aguja. Uno. Un eslabón de esa cadeneta. De nuevo. Por adentro de ese eslabón. Meto la aguja. Avanzo. El hilo. El hilo atrás. Otro eslabón. De nuevo. Meto la aguja. Avanzo. El hilo atrás. De nuevo. Meto la aguja. Avanzo. Meto la aguja. El hilo. El hilo atrás. Meto la aguja. Como se ve. Como una cadena. el hilo atrás así, voy a hacer el último ahí bueno, y los dos últimos puntos que les quiero mostrar es uno que se llama punto arroz, que es este y otro que se llama punto margarita que son muy sencillos y sirven para hacer algunos detalles o algunos adornos en sus arpilleras vamos a cerrar esto aquí tengo aquí una aguja lista para acá el punto arroz es muy sencillo, son puntadas muy cortitas que se van haciendo para ir completando una superficie para ir rellenando una superficie entonces yo hago una para un lado y hago otra para otro lado hago una en vertical podría decir y hago otra en horizontal y así voy completando una superficie a veces uso este punto para ir para rellenar por ejemplo una hoja de una planta o para hacer la arena de una playa para hacer la tierra queda muy bonito y es muy sencillo de hacer entonces como les decía hago algunos en horizontal otros en vertical así ahí está queda muy lindo bueno y el último que les quiero mostrar es el punto margarita aquí se enredó un poquito esto no sé a ver si les voy a mostrar con este hilo yo ahí lo hice con hilo verde pero les voy a mostrar con este hilo morado es muy sencillo y es muy parecido a la cadeneta se acuerdan que para hacer la cadeneta hacíamos cada uno de los eslabones el punto margarita es un eslabón de esa cadeneta que se va haciendo por separado entonces salgo vuelvo a meter en el mismo higuito tomo un poco de tela el hilo por atrás y engancho uno de nuevo salgo meto la aguja en el mismo higuito tomo tela el hilo atrás de esa aguja engancho puedo hacer algunos más cortos otros más largos me alcanza para hacer el último tomo un poquito de tela la aguja por el mismo higuito el hilo siempre atrás y engancho ahí está también sirve mucho para hacer hojitas punto festón punto atrás punto tallo punto cadeneta margarita y punto arroz ojalá les sirva chiquillas esta muestra de puntos para que puedan volver a revisarlo y puedan incorporar estos puntos a sus arpilleras ojalá les guste que estén bien manden unos fotitos nos han llegado algunas fotos de algunos avances de algunas arpilleras algunos muñequitos lo que nos tiene muy contentas así que las invito a seguir contándonos cómo les está yendo con el taller chao que estén bien Consolidajcie i i i i Gracias por ver el video.